¿Eda? Hola, tía. Cariño, tengo que preguntarte una cosa. Solo tienes que contestar sí o no, ¿vale? Es muy fácil. ¿Al final vas a ir a Italia? Claro. ¿No vas a echarte atrás? Claro que no, porque iba a hacerlo. Muy bien. Muy bien. ¿Por qué me lo preguntas? No, por nada. Solo quería saber si necesitarías ropa de invierno. Bueno, ¿hay algo que quieras contarme? En realidad sí. Oh, vale. Pero es muy tarde, tía. Y tengo sueño, podemos hablarlo mañana. De acuerdo, mañana me lo cuentas, ¿vale? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Has hablado ya con tu tía? Pues se lo he contado a las chicas, pero no he encontrado la manera de decírselo a mi tía. Pero mañana lo haré. ¿Y qué estás haciendo ahora? Nada. Soñaba despierta. Qué bien. ¿Qué soñabas? No te lo contaré. ¿Y tú qué haces? Lo mismo. Estaba soñando despierto. ¿No estás trabajando? Vaya. Que tengas dulces sueños, Edda Gildis. Dulces sueños, Serkampolat. ¿Qué? ¿Selin? Serkampolat, perdóname por aparecer así a estas horas. No pasa nada. Entra, por favor. Estoy hecha polvo. Adelante. Pasa, siéntete. ¿Estás bien? Mira, Serkampolat, yo lo siento mucho. Serkampolat. He cometido errores. Ferit me quería de verdad y yo le he decepcionado a él y también a mí misma. Quería empezar una nueva vida y ahora me he quedado sin nada. Lo he perdido todo. No digas eso. No lo has perdido todo. Tienes amigos. ¿Y tu trabajo? Todavía te quedan muchas cosas por hacer en la empresa. Tienes mucho por lo que luchar. Serkampolat. Le vendí mis acciones de la empresa a F. Ackman. ¿Qué? ¿Qué hiciste? Me he quedado con un 5%. Pero el resto se lo he vendido a F. Ackman. Dime que es una broma porque no me lo creo. ¿Has vendido tus acciones de la empresa? Pero no lo entiendo. ¿Por qué has hecho tal cosa? Porque necesito alejarme de ti en cuanto pueda. Serkampolat. ¿Qué has hecho? ¿Pensaste que la mejor solución era vender las acciones? Es una locura. Serkampolat. Yo... Di un paso muy difícil. Me tragué el orgullo y te abrí mi corazón. Te dije que... Dejaría a Ferit si tú querías, pero... Ni siquiera apareciste. ¿Puedes ponerte en mi situación? ¿Qué querías que hiciera? Sí, vale. Tienes razón. Lo comprendo. ¿No estás enfadado? Es culpa mía. De verdad lo entiendo. No es culpa tuya. Todos tenemos derecho a rehacer nuestra vida. Te juro que intenté ser feliz con Ferit, pero... No funcionaba. Siento no haberlo dicho antes. No importa. Y siento haberme presentado a estas horas en tu casa. Perdona, pero es que no tenía a dónde ir. No sabía con quién podía hablar. No, tranquila. No te preocupes. No pienses más en eso. ¿De acuerdo? Ya verás cómo todo se arregla. Créeme. Yo te ayudaré. Relájate y descansa. Yo iba a hacer un poco de deporte. Pero... Puedes echarte aquí un rato. ¿Vale? Voy a traerte una taza de té. Buenos días. Buenos días, Edna. Ah, veo que no la has quitado. Es un recuerdo. Oye... ¿Esa es Celine? Pues sí. Ha venido esta mañana. Después te lo cuento, ¿vale? Es un poco largo. Claro. Está bien. Vale. Pasaré a buscarte dentro de un rato. ¿De acuerdo? Vale. Ahora nos vemos. Hasta ahora. Adiós. 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 Adiós.